Podría quedar mal el rey Lebron. Y sí, vamos a viajar hasta Oklahoma porque mañana se espera un partido vibrante en Thunder. Ante los Warriors de Golden State, ¿podrá Stephen Curry seguir en el camino? Bueno, pues ya lo veremos. Lecunde saca fuerza Stephen Curry para jugar así al basquetbol. Jorge Garibay es mesero en este restaurante mexicano y él tiene la respuesta a esta pregunta. Yo pienso que son los tacos power que se avientan con su extra, cenato, cebollas. Es lo mero, mero de aquí de la penca y su margarita que no falte. Es lo que lo motiva más, yo pienso. Stephen Curry está enamorado de nuestro país. Y como decía mi abuela Belancha, al hombre se le conquista por la panza. Curry no solo es asido comensal a este lugar. El dos meses MVP ha regalado fotos y jerseys dedicados al restaurante más popular en Outer. Y además ha llevado a sus compañeros de equipo e incluso al coach Steve Kerr. Digamos que Curry es un taco lover. Esta semana fue su cumpleaños hace como unos que tres semanas. Sí, a muchos. Lo he visto aquí muchas veces y he visto a un par de jugadores más del equipo. Son muy humildes y saludan a todos. Con un salario de 11 millones de dólares anuales, Stephen Curry es un hombre generoso. Déjalo, ¿verdad? Si me hicieron $150, $200 dólares. Imagínate estar ahí con alguien, un buen jugador y todo. Más que nada con eso es buena propina. Taco power es lo que utiliza Stephen Curry. Si el próximo sábado los Warriors de Golden State empatan a tres juegos la serie final de la Conferencia del Oeste, mucho se deberá al Taco Power. Llegó el día para el prospecto.